¡Hola! ¿Qué tal queridísimos viajeros? El día de hoy les hemos preparado una lista con los 10 imperdibles para primerizos de San Antonio, Texas, una de las metrópolis más cosmopolitas y dinámicas de los Estados Unidos. ¡Comenzamos! Nuestro primer imperdible es naturalmente sus compras. Con todo, desde espectaculares centros comerciales como la cantera, gigantescos outlets como el de San Marcos, y coloridas áreas comerciales como el mercado, no hay mejor lugar en todo Estados Unidos para ir de shopping como si no hubiera un mañana. Continuamos con su Riverwalk, un espectacular paseo de varios kilómetros de largo que sigue el cauce del río, donde encontrarás una gran cantidad de restaurantes, hoteles, atracciones, tiendas y espacios para descubrir y explorar la rica identidad de la ciudad. Nuestro tercer imperdible son sus parques de atracciones. Los hay de todo tipo, desde el popular Six Flags Fiesta Texas hasta SeaWorld, hogar de fascinantes criaturas pasando por el gigantesco y espectacular parque acuático de Schlitterbahn. Y por supuesto, el Morgan's Wonderland, una maravilla de parque especialmente creado para personitas con alguna discapacidad. En San Antonio siempre hay espacios para disfrutar con toda la familia. Y lo mismo ocurre con nuestro cuarto imperdible, su gastronomía, pues San Antonio es un paraíso para quien busca nuevas experiencias culinarias con opciones como la típica barbecue tejana, los sabores locales y de temporada y la cocina Tex-Mex de toda la vida. Aquí no hay dieta que se resista. Y más aún, si acompañas tu comida con una cerveza de la destilería The Pearl en el barrio del mismo nombre y nuestro quinto imperdible, la zona más cool y vibrante de la ciudad, en la que abundan restaurantes, tiendas y hoteles con las últimas tendencias de la moda, el diseño y la música. Y aunque si de música se trata, nada como nuestro sexto imperdible, la tradición cowboy tejana, pura diversión y risas en forma de sombreros, botas, rodeos y por supuesto el two-step, el baile de pareja más típico del country. Claro que si bailar no es lo tuyo, San Antonio tiene muchas otras opciones que ofrecer, como sus asombrosos museos, nuestro séptimo imperdible, los hay dedicados al arte, como el Museo de Arte de San Antonio, a la Historia, como el de la Misión del Álamo y hasta uno exclusivamente para los más pequeños. Sin duda, el octavo imperdible por estas tierras tejanas es el disfrutar de un encuentro del equipo favorito de la ciudad, los Spurs de San Antonio en el AT&T Center, llénate de energía, pasión y orgullo tejano y por qué no, también de un par de deliciosos hot dogs y una long star para refrescar la garganta. Además, sin importar el momento del año en que viajes, encontrarás entretenidos eventos como la enorme fiesta San Antonio con más de 100 actividades, la peculiar celebración del 5 de mayo y los varios festivales culinarios y musicales que se dan a lo largo del año. Si faltara más, San Antonio está rodeada por encantadoras localidades por descubrir, como Berni, un pedacito de Alemania en Texas, Fredericksburg, con una preciosa zona de viñedos, y San Marcos, ideal para descubrir la tradición local, así como el encantador Green, con el salón de baile más antiguo de Texas. Además de estos 10 imperdibles, San Antonio tiene muchísimas otras atracciones por conocer y disfrutar. Hasta la próxima y viajando que es gerundio.